Un conmovido PSOE reivindica a Clara Campoamor sin pudor alguno. 51 años después de su muerte, por enésima vez, los socialistas hablan de Campoamor como si fuese uno de los suyos. Gracias por tu lucha, Clara. ¿Pero quién fue esta mujer y por qué el PSOE se pone un pin que no le corresponde? Es insolvencia o es mala fe. Clara Campoamor fue una abogada, escritora y política clave en el avance de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en nuestro país. Pero tal y como describe Jesús Lainz, era republicana, sí, pero también antisocialista. Pasó por la acción republicana de Manuel Azaña en 1929, pero al no dejarla encabezar ninguna lista, se afilió al partido radical dos años después. Precisamente entonces, en 1931, tuvo lugar el debate parlamentario sobre el voto femenino a todos los niveles. Hasta entonces, las mujeres solo podían votar en las elecciones municipales, según estableció Miguel Primo de Rivera en 1924. Y es interesante recordar este debate por declaraciones como estas de Roberto Novoa, de la Federación Republicana Gallega. El histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer. La mujer es eso, histerismo, y por eso es voluble, versátil. Y yo me pregunto, ¿en qué despeñadero nos meteremos si concedemos el voto a la mujer? Se conquistó ese derecho de la mujer, pero el sufragio femenino fue rechazado por el propio partido de Clara Campoamor, por los radicalsocialistas y por el sector afín a Indalecio Prieto. Este último, de hecho, dijo que se había dado una puñalada trapera a la república. En 1935, Clara Campoamor dejó el partido radical tras la represión de la Revolución Asturiana y quiso entrar en la izquierda republicana de Azaña y Casares Quiroga, pero la rechazaron. Al año siguiente, Campoamor calificó el alzamiento del 18 de julio como una reacción de supervivencia. Decía que lo había provocado una revolución izquierdista. Se declaró liberal y alejada de la división hecha por el gobierno entre fascistas y demócratas. Siempre señaló a los socialistas como principales culpables del hundimiento de la república y del inicio de la guerra. Sabía perfectamente que los anarquistas y los comunistas la odiaban que la culpaban de la victoria de la derecha durante la república. Por eso salió de España para que no la fusilaran y murió en Suiza en 1972. Así que cada vez que socialistas y comunistas se saquen la foto de rigor y hablen de Clara Campoamor, tendremos que preguntarnos si es ignorancia o es simple y llanamente mala fe.